Ahora sí, vamos con la primera plana de Leraldo de México, porque antes lo importante, ¿no? No recibo consignas de nadie, Ríos Farhat, en entrevista. Esta entrevista verdaderamente no se la pueden perder, Margarita Ríos Farhat, esta nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, que pues llega en medio de un escándalo en una votación que fue, pues... A ver, habían varias mujeres que estaban... Estaban compitiendo, bueno, no sé si competir, pero estaban recomendadas para la Suprema Corte de Justicia y había entre ellas varias, entre ellas la abogada Magaloni, que resulta que tenía mejores cartas credenciales que cualquiera de las otras contendientes, ¿no? Margarita Ríos Farhat llega en un escándalo, ¿por qué? Por su cercanía a Alfonso Romo, quien es una pieza clave en la Cuarta Transformación y la administración de Andrés Manuel López Sobrador. Me parece interesante porque podemos decir miles de cosas y podemos tener miles de suposiciones que me parecen completamente normales. ¿Por qué? Porque nos han hecho bien mal pensados. Pero al final, lo único que va a aclarar esta votación a favor de Margarita Ríos Farhat es su trabajo y realmente si se va a comportar a la altura de un cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia, cuáles van a ser sus decisiones, sus votaciones, lo que va a apoyar dentro de ese uno de los tres poderes, quizá hoy es el más importante. Yo pensaría que hoy el poder más importante en México es la Suprema Corte de Justicia porque ante todos los cambios que hemos visto, es la única que puede aún proteger las instituciones que se están viendo visiblemente afectadas de una forma u otra. Sí, y esperamos que el amiguismo, el compadrasgo y todas estas prácticas no sean la misma moneda de cambio que hemos estado viendo, por ejemplo, con Rosario Piedribarra, que al final de cuentas, aunque ella tiene una carrera independiente, pues ha estado muy de la mano de Morena en estos últimos años. También Margarita Ríos Faria fue jefa del sistema de administración tributaria. En diciembre fue encargada para esa función de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y esto de repente nos da como que la impresión de que hay una especie de meritocracia en la Cuarta Transformación donde llegas y de repente hay un brinco y puedes seguir aspirando a más dependiendo la cercanía y la fidelidad. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que no se repita, por ejemplo, las cosas como ya decía Rosario Piedra, pero también cosas que pasan en el IMSS con el nombramiento a Zoe Robledo, quien había tenido una función como operador dentro de Morena y posteriormente se le dio una dirección, aparentemente sin cumplir con los requisitos que se esperaría para el dirigente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperemos que no se repite, es un mensaje de Margarita que me parece que será bueno en la medida en la que todo esto venga de la mano con acciones y que no esté en favor de alguien como hemos visto en algunas ocasiones con los miembros de la Suprema Corte, que esto no tenga que ver con aspiraciones políticas, que no tenga que ver con ese jugueteo, con el poder, que sea un verdadero contrapeso y ojalá que las decisiones estén poniendo a la ley y al bien común y a la ciudadanía por delante. Así es. Claro, bueno, también era abogada de muchas empresas de Alfonso Romo, entonces también hay que esperar y ver más o menos qué papel juega, pero pues esperemos que sea imparcial y que juegue un papel por el bienestar del país. Claro, porque la Suprema Corte de Justicia no está para hacer política, o sea, eso nos tiene que quedar claro. Yo sé que hay muchas decisiones que simplemente no entendemos, pero el papel de la Suprema Corte de Justicia es procurar justamente los procesos de justicia en México. Es, yo creo que hoy, repito, el poder más importante en este momento, aunque sean, aunque tendrían que tener la igual de importancia los otros dos. Yo en esta ocasión creo que la Suprema Corte juega un papel fundamental en el presente y el futuro. Es que estamos en una coyuntura donde al final de cuentas legislativo, ejecutivo, pues van completamente por el mismo lado. No, no porque antes no se haya visto, sino que el asunto es que ha habido algunas decisiones que se han tomado de manera incluso por encima de las libertades, del gusto de las personas, de las necesidades, de las mismas. Entonces es muy importante que exista ese contrapeso, así como hemos dicho muchas veces en este espacio, los organismos autónomos y también el poder económico y la ciudadanía como tal. Esperemos que de parte de la Suprema Corte de Justicia, pues no nos topemos con estos incidentes de amiguismos, compadrasgos y de investigaciones, como se ha visto con ministros que ya en este momento están pies en polvoros en otro lado.